Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela estamos haciendo un pronunciamiento y lo primero que queremos decir es que nos sentimos tan orgullosos de tener como jefe, como líder, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al comandante Hugo Chávez Frías. Hoy cuando lo veíamos en su pronunciamiento, en su alocución, veíamos y lo recordábamos tal cual como el 4 de febrero del año 92, como el comandante Chávez en un momento tan difícil salió, dio la cara, asumió la responsabilidad del momento y se convirtió en un sentimiento nacional con hidalguía, con interés, con lealtad. Lo vimos en abril de 2002 cuando el golpe de Estado también allí siempre leal al pueblo y siempre firme. Hoy ante esta situación de salud lo vemos nuevamente allí dando la cara, explicándole al pueblo con sus palabras, con su sentimiento, con su amor cuál es su situación de salud y hablaba el presidente de la razón médica. Y cuando explicaba pues la situación nosotros nos sentíamos agradecidos también con Dios que esta situación de salud se le pudo determinar allá en Cuba, en donde están los mejores médicos del mundo, en donde tiene allí la solidaridad del pueblo y en donde está acompañado de Fidel Castro, del comandante Fidel Castro, de Raúl Castro. Eso es un indicio, eso es un milagro de Dios también que esto haya ocurrido allí en tierra solidaria, en tierra hermana y nosotros eso se lo agradecemos a Dios. El presidente Chávez ante esta razón médica fue atendido por estos médicos y en esas manos se encuentra no solamente la competencia de la facultad científica profesionales que tienen allá los médicos, sino de todo el amor que le ponen y que sabemos le están poniendo para curar a nuestro comandante, el presidente Chávez. Y veíamos también la razón amorosa de la que hablaba el presidente y estas expresiones de solidaridad del pueblo venezolano que desde el primer momento en el que el presidente presentó un problema de salud, el pueblo salió a las calles y solidario con el comandante, pues ha estado allí manifestando en oraciones, en movilizaciones, de todas las formas manifestándole al presidente su amor, su cariño, su lealtad, porque como amor con amor se paga, el presidente le ha dado ese amor al pueblo y el pueblo le retribuye al presidente con amor. Nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela estamos haciendo un llamado a todos los militantes, a todos los socialistas, a todos los chavistas, a todos los aliados, a todos los revolucionarios que en este momento nosotros tenemos que unirnos mucho más. Tenemos que estar para demostrarle al presidente Chávez, a nuestro líder, que todo lo que ha sido su enseñanza durante todo este tiempo de proceso revolucionario, nosotros vamos a ponerlo en práctica. Esas enseñanzas, a ponerlas en práctica de manera, en el trabajo, cada quien asumiendo y defendiendo los logros de la revolución y defendiendo desde estas tierras de Bolívar el derecho que tiene nuestro presidente, nuestro comandante Hugo Chávez Frías, el derecho que tiene a recuperarse, el derecho que tiene nuestro presidente a mantener el reposo, de mantener allí el tratamiento que le han indicado los médicos, que nosotros cuando veíamos la razón médica y veíamos la calidad de estos médicos en las manos de las que está el presidente, también decíamos que afortunadamente fue detectado a tiempo el problema de salud del presidente y que afortunadamente ya se está recuperando y eso lo vemos y es una recuperación real. Nosotros desde aquí, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando le hacemos el llamado a toda esta militancia, a la unidad, al trabajo, aquí es el momento en el que tenemos que demostrar esa solidaridad. En los momentos difíciles, vamos a acompañar al presidente con fuerza, unidos y con amor, vamos a acompañarlo por ese camino empinado por el que ya viene saliendo, presidente. Las manos de millones de hombres y mujeres, de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los chavistas, del pueblo de Venezuela, esas manos se las extendemos para que junto con la fuerza del comandante Chávez pueda terminar de salir de ese camino empinado por el que ya está saliendo y nosotros desde aquí seguir trabajando. Lo vamos a esperar, el tiempo que sea necesario, aquí estaremos defendiendo a la revolución, defendiendo con lealtad a nuestro líder, el comandante Hugo Chávez Frías. Presidente, palante, comandante, ahí está el pueblo, está el partido, está el Estado, están las instituciones, está la Fuerza Armada Nacional y este pueblo hermoso que en cada momento, en estos momentos es cuando más unido y es cuando más solidario se presenta, pues aquí está en las tierras de Bolívar. Presidente, nosotros desde aquí le agradecemos también al pueblo cubano porque lo tienen allá, lo están atendiendo y desde aquí todo nuestro amor, pues presidente, palante, comandante. Palante, comandante. Palante, comandante, venceremos. Venceremos. Palante, comandante, venceremos. Gracias. Palante, comandante. Gracias.